Unas 1.600 jóvenes religiosas esperaban a Benedicto XVI en el monasterio del Escorial. Cuatro de ellas cruzaron la puerta con él para entrar en el patio de los reyes. El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, agradeció al Papa este encuentro con las jóvenes vocaciones de España. Ponen un especial y entrañable acento, apreciando el regalo de este encuentro con su santidad como un gesto delicadísimo de su paternidad para con ellas. El cardenal Rouco Varela agradeció el trabajo que han realizado los voluntarios y estas jóvenes religiosas para la Jornada Mundial de la Juventud. Sin las religiosas, querido Santo Padre, sin su aportación, sobre todo la espiritual, la Jornada Mundial de la Juventud no sería posible. Son de lo mejor de la juventud de la Iglesia y de la sociedad y, por supuesto, de España. El Papa tomó el lema de la Jornada Mundial de la Juventud y el ejemplo de la vida de algunos de los patronos de la JMJ para explicarles el sentido de la vocación a la vida religiosa. La radicalidad evangélica es estar arraigados, edificados en Cristo y firmes en la fe, que en la vida consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor, con una pertenencia esponsal como la han vivido los santos, al estilo de Rosa de Lima y Rafael Arnaiz, jóvenes patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud. Benedicto XVI también les habló sobre cómo el encuentro personal con Jesús debe repercutir de manera especial en sus vidas y en la sociedad. El Papa les explicó que responder a la vocación personal es la manera más clara de dar testimonio en la sociedad. Este es el testimonio de la santidad a la que Dios nos llama, siguiendo muy de cerca sin condiciones a Jesucristo en la consagración, la comunión y la misión. En el monasterio de San Lorenzo del Escorial vive una comunidad de 28 religiosos agustinos y es Patrimonio de la Humanidad desde 1984.